Preparado, hacemos una desnubros y ya es que grabamos. Vamos, Oscar, di tus últimas palabras. Allá abajo, si quieres, te hagan un poquito de miedo. Oscar, tus últimas palabras. Vamos, déjalo que es un poco para ti. Veo, veo, veo. Vamos a grabar todo. Oscar, salimos los últimos. Nosotros los últimos. Los últimos. ¿Eh? Que salimos los últimos. Que dicen que detrás de él, pues, no se lleva a su carita. Marcos, dale ya. ¿Cuál es delante? No, no, no es delante. Son ninguno de la rueda derecha y el otro de la rueda. ¿Qué vas, Oscar? Últimas palabras. Hijos, los quiero. ¿Qué tal vas? Ya, muy de puta madre. ¿Estás bien? No. ¡Vamos! ¿Pas qué? De puta madre. Agarrate bien, ¿eh? De puta madre. ¿Vamos? No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Qué tal quedó? Oscar ¡Estamos ríos! ¡Vamos a venir a más de aquí a Oscar! Es que iba una mano yo, que iba una mano y sigo adelante. Y adelante se va como Dios, ¿eh? Es una pasada. ¡Vaya! ¡No, venía ahí sechó! ¡No, venía ahí! ¡No, venía ahí! ¡No, venía ahí! ¡No, venía ahí! Quería que le diera un poco de sensación a la curva, por eso no la... ¡No, venía ahí! ¡Vamos adelante, por eso no han ruido todo! ¡Vamos más de las minas turistas! ¡Sí, venía! ay la barca ¡no! ¡Ya puedes quitarle el casco, eh! ¡Espera! ¡Que estoy grabando o si no se me da! ¡Ah! La cabeza� 2 3 5 2 3 4 4 5 5 7 7 8 9 9 10 10 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 22 22 22 23 22 23 26 26 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 25 32 32 32 32 33 36 Un poco yo No, un poco